Están haciendo que nuestras principales necesidades sean posibles, con una buena atención médica de calidad, y somos parte de muchas actividades recreativas. Gracias, señora Almalaura Amparán Cruz. Quiero aprovechar y hacer algo para mí extraordinario. La oportunidad y a nombre de todos mis compañeros y compañeras de los equipos de Cachiboy del DIF Altamira, que la próxima semana estaremos representando orgullosamente, incluido yo, al DIF Municipal. Les damos las gracias por todo su valioso apoyo, por el material deportivo, así como también todas las facilidades para participar y representar a nuestro municipio de Altamira, en este campeonato de Cachiboy del Adulto Mayor, que se llevará a cabo en nuestra ciudad capital el próximo martes y miércoles.